La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 188 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Hace 15 años nació el evento de alabanza y adoración, Cantemos al amor de los amores, con la finalidad de que en el día que se festeja el amor y la amistad, todo el mundo voltee la mirada a Jesús, el verdadero amor. Este martes 14 de febrero, fieles se dieron cita en la Casa Diosesana de la Renovación, de donde salieron en procesión hacia la Catedral Angelopolitana, arribando al atrio, en donde entre cantos y alegrías, hicieron una hora de alabanza y adoración al Santísimo Sacramento. El evento finalizó con la celebración eucarística dentro de la Catedral. En el marco de la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes y con motivo de la 31 Jornada Mundial del Enfermo, se llevó a cabo como cada año la celebración eucarística presidida por Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla, para pedir por los enfermos, pero también para orar por quienes los cuidan. En la misa estuvieron presentes los ministros de Eucaristía, que realizan su fiel apostolado en la Pastoral de la Salud. El próximo domingo 19 de febrero en la zona urbana, zona sur y zona norte de la Arquidiócesis de Puebla, podrás aportar tu diezmo, o lo que esté en la medida de tus posibilidades, en el templo o parroquia al que vas usualmente a misa. Recordando que con esta aportación estás ayudando a los trabajos que realiza la Iglesia, como son las obras de evangelización, de caridad y de formación de laicos y seminaristas. El domingo 26 de febrero serán las zonas pastorales Oriente, Centro y Norte. En el marco de la fiesta patronal y celebración por los 315 años de la soledad en Puebla y 275 aniversario de la consagración de su templo, el Templo de Nuestra Señora de la Soledad en la Colonia Centro, comparte su programa de actividades religiosas y culturales, que dieron inicio el viernes 17 de febrero y concluyen el 26 de febrero. Puede consultar el programa completo y con detalles en su página de Facebook, Templo de Nuestra Señora de la Soledad. La fraternidad misionera Verbum Day invita a matrimonios a participar de un retiro acampada que se llevará a cabo del 3 al 5 de marzo en la Casa de Retiros El Temazcalito. Es también un retiro familiar al que pueden asistir los niños. El costo por adulto es de 800 pesos y por niño 400 pesos. Para informes e inscripciones pueden contactar a los números 2225 78 47 80 o al 2224 5808 79. La Catedral de Puebla invita a niños de 8 a 13 años a participar en el coro infantil. Los requisitos son tener gusto por el canto, responsabilidad para trabajar en equipo y disponibilidad para ensayos, misas y conciertos. Las audiciones se realizan los días martes y jueves a las 5 y media de la tarde. Deben llegar a la oficina de la Catedral ubicada en la 5 Oriente, número 4. Para más información puede contactar al número 2227 08 32 83. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.